Saludos cordiales Es muy bueno que había parqueos Es temprano Los voy a dejar con un corrido Para que se motiven No tomen mucho Echenle ganas al 400 Saludos para todos Para toda la colegancia Ahí estamos Bueno con elegancia después de haber De haberse dado un shower Vámonos riendo que aquí es ¿Dónde está la salida ahora? Cielo azul, cielo nublado Cielo de mi pensamiento Quise estar a tu lado Para vivir más contento Para vivir más contento No chupen mucho No chupen mucho Ya se la saben con elegancia Soy el lindo de siempre Nada más Me salí por la entrada Ay wey ¿Qué hice? Nadie vio nada Nadie dijo nada ¡Súdele! Hasta el sueño se me quita Aunque esté bien desvelado Aunque esté bien desvelado ¡Qué hice! Hasta el saludo Por Oscar Gutiérrez Alcántara Ondequiera que se encuentre Para Enrique González Soto También Que siempre está ahí Contiendo el truco solitario Un pilpa entretor rosa Como una flor de alegría Para Guadalupe García Allá en Pachuquita La Bella Como le entra el pulmón A la buena barbacha No hay pintor No hay pintor que pinte los ojos de mi María, los ojos de mi María. Un pintor pintó una rosa y él me dio dos clavelitos. Pero no hay pintor que pinte lo negro de sus ojitos, lo negro de sus ojitos. Cielo azul, cielo nublado, cielo de mis pensamientos. Quisiera estar a tu lado para vivir más contento, para vivir más contento. Y bueno, pues, unos saluditos nada más que me faltaron, ¿verdad? Porque son muchos y como no hice la lista, pues ya ustedes saben cómo es la cosa a cosa. Ahí está el saludo para... Para mar y hueso, allá en el ISA de New Jersey, que dice que sí, sí le sube. Cómo no, ahí está, está el ISA de New Jersey, mar y hueso, disfrútalo. Muchas gracias por ver los videos de 1028 solitario, que aquí no se aprende nada, pero sí se goza. Para Pepe Chávez, cordialones, donde quieras que te encuentres, 7351, échale ganancias. Para Germán Gese, también ahí está el saludo. Para el muñeco de trapo, allá en las 57 mexicanas, cómo de que no. Para Fernando Ortiz, allá en Catifla Morelos, también hay un saludo. ¡Disfrútalo, papá! ¡No chupes tanto! ¡No chupes tanto! Pero no hay pintor que pinte lo negro de tus ojitos, lo negro de tus ojitos. Eso es lo que hay con elegancia, no hay aguite, no hay tormento. Échenle ganas donde quiera que anden. Para Daniel Reyes, ahí está el saludo también, como vos. Para Cristian Mendoza, Cristian también, ahí está el saludo. Échale ganas. Saludos con elegancia, 7351 desde La Baticueva, la Isla del Encanto. Ya se lo saben, 1028 Solitario, saludándolos otra vez. Así es como se calienta un camión, señores, antes de salir. Hay que prenderle la fogata. ¡Ay, güey! Súbele, papá. ¡Vámonos! Así es como se calienta un camión cuando hace frío. ¡Jé, jé, jé, jé. ¡Jé, jé, jé! ¡Súbele, papá! ¡Ey! ¡Mori! ¡Yo! Un saludo desde La Isla del Encanto, señores. Así es como se calienta un camión cuando hace frío. ¡Jé, jé, 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 jé! ¡Súbele, papá! ¡Vámonos! ¡Fierro, pariente! Como dice 1028 Solitario, Lima, Limón y papaya a Solitario. Nadie lo apantalla, papá. ¡Súbele, papá! ¡Vámonos! Así se calienta un camión acá en Nueva York, nobody. ¡Súbele, papá! ¡Máilale! ¡Woo! ¡Wepa, jé! ¡Pencho, pencho! Para cantar bien la salsa, para hacer un buen sonido. ¿Cómo se baila, Bori? La colegancia quiere verse. ¡Súbele! Así se calienta. Esta es la calefacción para la minivan. Le estamos metiendo, este, calefacción a la minivan colegancia porque no calienta. Entonces, le pusimos una chimenea. ¿Cómo la ven? ¡Ay, papá! Así se calientan los carros en Nueva York. ¡Súbele! Esta es la calefacción con elegancia. Les cuento. Esta es la calefacción con egoc